Soy Juan Inés de la Tierra, la moza. Madre, dejad que mude mi traje por uno de hombre y vaya a México. He oído que ahí hay una universidad y escuelas en donde se enseña la ciencia. Madre, no hagáis oídos sordos a mi súplica. Madre, madrecita. Mi madre jamás consintió que disfrazada de caballero fuera la por universidad. Decía que me había sordido exceso de leer tanta comedia española. Pero yo no sé qué. Despiqué mi deseo de leer todos y cada uno de los libros de la biblioteca de mi abuelo. Ahora he de desprenderme de ellos y de todos los ejemplares que mis amistades me han hecho llegar a lo largo de tantos años. Creo, si mi intuición no me engaña, que este es el inicio de mi muerte. Lo que no han podido los ilicios, los ayunos, las ingratitudes y militas, ni la persecución de mi confesor, Núñez de Miranda, lo va a conseguir esta decisión a la que me veo abocada. Dar sus libros a la venta es la mayor traición que una mujer amante de la sabiduría puede hacerse. Y aunque sé que remediaré mucha hambre entre los pobres, también sé que mi alma irá adentrándose en las aguas de la muerte. Señor, en los libros está la ciencia, y esta nos acerca el saber, y en el saber está la verdad. Y acaso no sois vos la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué soy congudada a apartarme de la verdad, si lo que quiero es estar cerca de vos? Mis únicas alajas siempre han sido los libros. Elegí la celda de este convento para dar más dedicación al estudio y compartir mis hallazgos con las hermanas deseosas de aprender. Mi pertenencia al grupo Casa del Clacer había reunido a damas nobles y monjas en su vida. Y era una muestra de que la ansia de saber no era una enfermedad que solo afectaba a mi alma. Son tantas las mujeres que la padecen. Antes bien, era una honorable cualidad tenida por muchas nobles mujeres que, habiendo aprovechado el privilegio de poder gozar de los libros, amaban el aprendizaje y daban muestras de la igualdad entre los sexos cuando ambos son instruidos por igual. ¡Oh, bienaventurados años al amparo del saber! Bajo el techo protector de la Marquesa, Doña Leonor de Mancera y su preclaro esposo, ¿acaso no vale una arveja en estas horas de ponzoña oscura la también habida protección de la Marquesa de Laguna, mi reina de nuestras tierras? ¡Oh, libros míos, más queridos que si fuesen frutos de mi vientre! ¡Impelida me veo a abandonaros! Hasta ahora, ¿qué mal he podido hacer al dedicarme al estudio? Leer, escribir, colegir, establecer analogías han sido mi afán. Los cuatro mil libros de mi biblioteca han sido mi escrita por presales. Hermanos, hombres de nuestra Santa Madre Iglesia, no caigáis en una máxima que pareciera estar inspirada por el impío maquiavelo, aborrecer al que se señala porque desluce a los otros. Nunca pretendí deslucir a nadie. La inteligencia de Dios, que Dios me dio, yo solamente puse mis talentos a trabajar, como nos dice la parábola de nuestro Jesús Cristo. El mérito no es mío. A Dios debo mi sabiduría, tanto como la vida. Yo nunca quise ser incluido con el anteoficio. Sin embargo, al apartarme de los estudios, seré pronto pasto de la enfermedad, una enfermedad que no será del cuerpo. Nunca me jacté de mi amada belleza, nunca valorei lo material. Mi enfermedad habrá de ser la más terrible de todas, la enfermedad del alma, pues se deja morir quien toma la senda equivocada, a sabiendas. Y el deseo de aprender es tan conjunto en mí que al negarse de esta posibilidad, aun siendo como lo es, mandato de mi confesor, que me lo lleva aconsejando muchos años, vosotros me estáis arrojando a la muerte y yo pecando al dejarme morir. Y ahora también se ensaña contra mí el arzobispo de México. Sé que el mandato no viene de la gracia de ser arzobispo. No puede Dios inspirar tales desmanes. Es su orgullo de hombre el que no soporta que una monja se arrogue el papel de teóloga, predicadora y escriturista. Es la envidia la que le lleva a Fernando Francisco a guiar y seis hijas a prohibir el estudio y a incitarme a quedar recogida en esta celda sin visitas ni libros, más que tres devocionarios para la oración. Sin embargo, no veo que haya ningún atisbo de independencia en que una mujer quiera aprender y va siendo como yo soy yo, hija de la orden de San Jerónimo, hombre doctísimo y de nuestra madre, Santa Paula, mejora mujer también, docta en lenguas. Yo desde que me rayó la primera luz de la razón, conocí una poderosa tendencia a las letras y no he podido sustraerme a este divino impulso que Dios puso en mí. Y no comprendo, señor arzobispo y hermano en Cristo, cómo no me dejáis profesar este don, igual que los hábitos, siendo como soy hija de San Jerónimo y Santa Paula. No llego a comprender por qué me haces negar de tan exceso padre y tan sabia madre al querer hacerme idiota. Y que voy a ir repitiendo, pero aquí sigo como Santa Teresa ha sido la muerte por estar junto a la sabiduría suprema. Pero por qué se han de silenciar tantas mujeres honestas y dadas a la ciencia, yo la peor de todas por no atreverme a defenderlas. Cedo, pero sé que han existido y existen. He leído tanto sobre insides mujeres que enumerarlas agotará las pocas fuerzas que me quedan para preparar a ti los tantos libros. Qué singular descalabro tener por ineptas a las mujeres por ser mujeres y doctos a los hombres que por el hecho de serlo se reconocen sabios. Después de todo, doy gracias a Dios por hacer me herir hacia el vicio de las letras y no hacia otro vicio más que caminoso que dañara aún más mi alma ante los ojos de mis superiores y mis hermanas. se arrodilla y comienza a rezar como un libro de horas. Debo grabar en mi cuerpo con sangre la pístola de San Pablo a Corintios mulieres y de iglesias tachian no en el perdón y eis no ni 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 ni